Sergio Mela, buen día. Bueno, hoy, ¿cuál es la actividad que van a hacer? ¿Cuál es lo que van a tomar después de lo que ha pasado en el día de ayer? Buenos días. Nada, nuestra intención es presionar, no es el estilo nuestro, pero bueno, nuestra intención es presionar para dar una solución, que sabemos que la definitiva sería un puente, pero bueno, hoy día tenemos la experiencia de hace un par de años, una rotonda en calle 14 muy precaria, pero bueno, lo que evita las tragedias como las de ayer, que no se pueden seguir sucediendo, que nos decían que puntualmente ayer sonó en todos los medios y demás el caso del choque y demás, y de los muertos, pero que todos los meses tienen constantemente ese tipo de cosas. No tenemos las estadísticas claras, pero sabemos que todos los años hay muchas personas muertas en la zona y no, esto no se puede seguir sucediendo, es una tristeza. ¿Qué van a hacer el día de hoy? La intención es cortar, presionar y tratar de, en el peor de los casos, fabricar una rotonda nosotros con tierras para evitar que se sigan sucediendo las tragedias. Vemos la policía, vemos también la gendarmería que está llegando, y creemos que el hecho de haber difundido nosotros en las redes sociales ha despertado la presencia de las autoridades, pero bueno, nos parece bien, también es necesario que todo el mundo sepa de qué se trata esto. Muchas gracias.